Música 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 Mirad a la friki, todo el día con su libretita Música Música Eh, venid, mirad como mola Per, perdona, me das mis hojas Tía, este cómic es brutal ¿Por qué no nos lo habías enseñado antes? Somos nosotros, ¿tienes más? Hola, soy Rafa Y creo que nunca te había hablado antes Música